Este es el destibador Que chivara que se te mueva en esa situación ¡Ae! 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 ¡Fo! 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 Con lo que queramos dice En el dos Yo pise a vida Sí mi hermano Pero es mi vida Eso me motiva porque aquí yo soy el Messi Tú eres el cristiano, te conocemos de imbécil Actualmente ¿Dónde estás viviendo? ¿Estás creciendo? ¿Es 4x4? ¡No, no, no! ¿Actualmente ¿Dónde estás viviendo? No sé hermano Este huevón yo no lo entiendo Pero igual yo te gano y te ofendo ¿Cuándo se acaba tu contrato? No lo sé mi hermano Pero ya me compré cuatro jatos Ya me compré cuatro jatos Aparte ya soy Messi, estoy tranquilo Ya me gané el campeonato ¿De verdad que vas a tener un nuevo calato? No mi hermano Porque tú preguntas ¿Eres sapo? ¿Qué te importa lo que hago bandido? Solo te ves de importante Cuando estoy en los partidos A ver Messi ¿En qué club empezaste? Tú eres sapo hermano Tanto que me preguntaste Oye mi hermano Porquería Yo soy Messi Entre Google Busca mi biografía ¿Usted da cuenta que como Messi Te ha metido a un kickback? Claro que sí mi hermano Este es el kickback Porque el Messi Es de la tierra del argentino Le gusta el freestyle La chela Así tú Rino Entonces ¿Entonces qué? Entonces Yo soy CR7 No Mbappé ¿Qué voy a mostrar? Te voy a raperos Y si quieres unos goles No me tapes ¿Qué desayuna CR7? ¿Qué desayuna CR7? Lo que el gordo no se mete Ya me hermano Te voy a decirte Eso incluso te hace daño Porque tienes diabetes Comes hasta las 7 ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Cuál es mi segundo nombre? No te lo digo No te conformes Pero seguro es parecido Al de Robben Así que cuidado Que te vas de mano Pero no de acode ¿Cómo se llama tu cuñado? ¿Cómo se llama mi cuñado? No sé Termina con au Porque es de portugués Ya per hermano No se ha salado ¿Tú qué vas a saber? Si tú vienes del callao Soy internacional Soy internacional Yo soy bueno Para el tiro libre Y para el penal Ya per hermano Así que tú estás mal Así que en la cancha No me miras igual ¿Por qué no ganaste como yo? No ganaste como yo Soy experto Y no para el show Oye hermano Tú eres bueno Solo para la labia Y yo para cobrar miles Pero en Arabia Cuéntanos 3, 2, 1 Y es una réplica 2x2 hay salidas Ya, minuto a minuto Y ahí queda Actívense Por favor Actívense Actívense Yo sé que soy sacado Pero actívense Por favor Para el tiro Yo mostré Lo más normal En realidad Me vienen ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay? ¿Cómo es? Porque si la cago Me van a gritar después Es dos por dos, así que cállate que está enseñando el profe Fox Ah, claro que es dos por dos Ya, hermano, si él te contó la modalidad, no me alcen la voz Se trabó, se trabó, y el cien ya lo contó Así que sacando cuentas, mano, ya he ganado yo ¿Cómo que dice, hermano? Se trabó, se trabó Si este E se atreve, ya acabó, ya acabó Ya acabó, ya acabó, y el tarao ya tomó Toda la gente que te acompañó ahorita ya se quitó Claro que yo sí la tomo, oye, plomo para el lomo Oye, claro, si me tomo, son píldoras de el pomo Mira la píldora, se pelea con su boca Mira todo lo que hace un ron con un idiota Claro, hermano, lo mezclé con la píldora Yo me siento como Goku y tú como Mil Lloras Mil Lloras, oye, mi hermano, Mil Lloras Tú tomas en tu barrio, no respetas la señora No respeto la señora, tú como Mil Lloras Como viajando hasta Arica, como si fueran Mil Lloras Mil Lloras, oye, cagada Tú no respetas a la calle porque tienes a tu familia encerrada ¿Cómo que, familia encerrada? Oye, hermano, si yo te he apoyado cuando hiciste tu pollada Yo nunca he hecho pollada Ha sido hace poco y no bajaste Fue una rica cevichada Aplausos para la cevichada de Fox Tres, dos, uno Se la lleva Fox Una fuerte buena para el país ¿Bienso, Natalia? ¿Así fue? O así ¿Aplausos para la calle? Bye Aplausos para la calle